El especial se viene solicitado, vámonos con Pacarlos El tiempo cura las penas y el corazón las heridas Pero el recuerdo se queda, hay cosas que no se olvidan Mientras Dios lo permita, hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda, brindar con mis amigos Que me canten los profetas, mis canciones y corridos Que me acompañe mi gente, mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras, cariñoso con las damas Muy honesto en los negocios, y muy ágil con las armas No me anden con papelitos, que es mi firma, mi palabra Al César lo que es del César, al Encho lo que es del Encho Y a todos los elementos, el trabajo está bien hecho Y en la empresa familiar, todo camina derecho Me voy para mi ranchito, cerquita de Culiacán Para pensar bien las cosas, y para formar mi plan Por el radio doy la clave, pa' que nada salga mal Mi nombre me lo reservo, no quiero publicidad Pa'l que compuso el corrido, le reitero mi amistad Cantenme lindas canciones, para una hembra enamorar Música Música ¡Gracias!